Alrededor de las 3 y media de la tarde de hoy empezaron a conocerse las noticias de una explosión en un complejo petroquímico al sur del estado de Veracruz. La situación es grave, pero es más grave aún lo que el gobierno está haciendo con ella. Está manipulando la información para echarle la culpa del accidente a Petróleos Mexicanos y así proteger al verdadero responsable, que es una empresa privada. Veamos. En cuanto se supo de la tragedia empezaron a circular en la red las fotos de la magnitud de esta explosión, del accidente. Ahí podemos ver algunas escenas donde se da cuenta de lo relevante y lo destructivo que fue esta explosión. Pero me llama la atención que los medios empezaron desde un principio a decir y a decir que era un accidente en una instalación de Pemex, lo cual no es cierto. El complejo petroquímico Pajaritos está, como lo pueden ver en la imagen, al sur del estado de Veracruz, concretamente a un lado de la ciudad de Coatzacoalcos. La flecha está en la ciudad de Puerto de Coatzacoalcos y dentro del polígono amarillo está el complejo petroquímico Pajaritos. Son casi un millón de metros cuadrados, originalmente propiedad de Petróleos Mexicanos, pero como vamos a ver en este momento, aquí en esta imagen satelital, esto que ven aquí es el complejo petroquímico Pajaritos original, pero la mitad, más de la mitad, 476 mil metros cuadrados de este complejo, fueron vendidos, fueron privatizados en 2013 a esta empresa que está aquí al lado, a Mexichem, para que operara la planta de Clorados 3, que es la que explotó el día de hoy. Estas instalaciones que explotaron el día de hoy no son instalaciones de petróleos mexicanos, aparentemente lo quieren manejar así, el complejo petroquímico Pajaritos, como esa imagen que vemos ahí de hace más de 3 años, pero lo que hoy explotó no fue una planta de Emex, lo que se siniestró hoy fue una planta que allá había sido privatizada. La empresa que explotó es Petroquímica Mexicana de Vinilo, es una filial de Mexichem, así se llama esta empresa. Entonces, todo lo que se siniestró el día de hoy está privatizado desde 2013, aquí tenemos algunas imágenes de cómo se privatizó esto, desincorporó, le llaman ellos el complejo petroquímico Pajaritos, y se le vendió a este sujeto, Antonio del Valle, Antonio del Valle es un ex banquero que era dueño de este banco, que ustedes recordarán, el Banco Internacional o Vital, bueno, de ese banco fue corrido este tipo por tranza, por rata, sus propios socios lo echaron a la calle, y como ya no pudo ser banquero, se dedicó a, bueno, su banco fue vendido a HSBC, se dedicó este sujeto, Antonio del Valle, a la petroquímica a través de esta empresa llamada Mexichem, y tiene 10 años, Antonio del Valle, metiendo las narices en instalaciones de Pemex, exigiendo, pidiendo, presionando, que se las vendan, para él poderlas operar de manera más eficiente, ya vimos el día de hoy, que no tiene nada de eficiente, que es un incompetente, que no mete dinero a mantenimiento, que no capacita a su personal, y ahí están las consecuencias en el accidente del día de hoy, pero ¿quiénes permitieron esto? Aquí pueden ver ustedes, este hijo de puta que están aquí con el círculo amarillo, es Romero Deschamps, el líder petrolero, el líder del sindicato petrolero, él permitió que esta empresa Mexichem y Petróleos Mexicanos se asociaran para formar Petroquímica Mexicana de Vinilo, la empresa privatizada, cuya planta Clorados 3 explotó el día de hoy. Que no nos vengan a decir que es un accidente en instalaciones de Pemex, ya desde 2013 habíamos advertido que el complejo petroquímico se había privatizado, que se había vendido a escondidas, y ahora sospechosamente los medios nos hablan de que es un incendio en Pemex, de que es una explosión en complejo de Pemex, de que se registra explosión en la planta Pajaritos de Pemex, cuando no es así. Esta explosión, este accidente, señoras y señores, se dio en una instalación privatizada. Ahí están las consecuencias de la reforma energética y de la privatización. Despidieron o jubilaron a los mejores ingenieros, a los mejores técnicos de Petróleos Mexicanos, para darle la empresa y entregársela a estos incompetentes, inútiles, incapaces y mezquinos, que no quieren dar ni un solo peso para el mantenimiento de las instalaciones petroquímicas. Y como es un resultado de su fallida privatización, el gobierno está apresurándose a echarle la culpa a Pemex, irónicamente, y no a la empresa privada, que es la verdadera responsable. Parece mentira, es increíble hasta dónde hemos llegado. El verdadero responsable de esta tragedia es esta empresa, Mexichem, una empresa privada que despojó a la nación de los recursos que manejaba Petróleos Mexicanos a través del complejo petroquímico Pajaritos. Se la vendieron, se la remataron, se la entregaron regalada, no la supieron manejar y hoy, literalmente, el negocio les explotó en las manos. Y ahora el gobierno quiere protegerlos y quiere que Pemex sea el que pague las consecuencias de esa tragedia. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!